¡Adiós! 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 Has tenido sueños en llegarme a conocer Ver que a nadie le gusta el nace para perder Abrirás una revista y me encontrarás a mí Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Y perdiré mucha pasta, me dice mi productor Señor productor Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll Me dice, yo te le pico Tus horas le cantan bien Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Uh, 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 nena, voy a ser una ropa con esta Te verás que soy alguien con un doctor de tu vida Soy un chico de la calle que vive su canción También me emborracho y lloro cuando tengo depresión Oh, 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 nena, voy a ser una roca y no voy a estar Oh, 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 nena, voy a ser una roca y no voy a estar En la lluvia pondré mi corazón de rock and roll Y cuando me lleve el cuerpo levanté la ansiedad con Que regalien a mi lado que me recoja al caer Oh, 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 nena, voy a ser una roca y no voy a estar Oh, 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 nena, voy a ser una roca y no voy a estar Oh, 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 nena, voy a ser una roca y no voy a estar Oh, 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 nena, voy a ser una roca y no voy a estar ¡Gracias!